Antes de comenzar con el video te recomiendo que te suscribas a nuestro canal para no perderte ningún tipo de nuestro contenido Y me regales un like si el video te ha funcionado, yo soy 4 y espero que este video sea de tu agrado Hey muy buenos chicos que estamos una vez más en mi canal, sean todos bienvenidos y bienvenidas nuevamente chicos El día de hoy el Balanin está un poco loco, está muy feliz porque les traigo un bug en la tienda de Fortnite, perdón En el cual chicos todos tienen que aprovecharlo porque la verdad está increíble Vale chicos primero que nada para hacer este bug nos tenemos que ir a la tienda de objetos en la pestañita de arriba Nos vamos hacia esta sección y buscamos chicos una skin o algo que sea parecido, bueno un objeto de la tienda, un ítem de la tienda que esté en modo vertical Que esté grande, no que estén como estos cuadraditos pequeñitos, no estén así, sino los cuadraditos grandes, los largos, los rectángulos Porque si lo hacemos como ven X y círculo con los cuadraditos pequeños obviamente no nos va a funcionar Nos funcionaría con unos cuadros grandes vale y como ven lo estoy haciendo lo hago, lo hago, lo hago Y no responde vale chicos porque lo estamos haciendo con un cuadradito y la idea es hacerlo con un rectángulo vale Lo hacemos muchísimas veces chicos, entramos y salimos, entramos y salimos Eso funciona tanto para PC, tanto para Android, todos los dispositivos en los cuales tengan Fortnite Entran y salen, entran y salen Y llegará un momento chicos que va a pasar lo siguiente, la tienda se va a bogear y no va a entrar, ni siquiera va a pestañear ni nada por el estilo Aquí en este momento le estaba dando X y como ven la tienda no reaccionaba chicos La verdad es un bug muy simple chicos y lo que nos restaría hacer es un siguiente paso que vendría siendo el paso final Que es escribir un código en la parte de abajo vale, como ven me dice mantén presionado para chatear Aquí vamos a enviar un mensaje que va a ser el siguiente que voy a mostrar en pantalla vale chicos No pude mostrar mientras escribía para ir explicándoles porque básicamente la Play no me deja grabar mientras escribo vale Sino que el mensaje lo voy a mostrar directamente como está apareciendo en pantalla Y en la sección de los números chicos que están viendo en pantalla vamos a escribir Ahí escribimos la cantidad de B-Bucks o bueno, pagos que nosotros queramos En este caso yo elegí 2.500 chicos, no se excedan hasta 3.000, más de 3.000 no elijan Elijan la cantidad necesaria que ustedes quieran, por ejemplo 1.000, 2.500, montos así vale Más de 3.000 no y no hagan esto muchas veces al día porque la verdad es que los van a banear directamente Fortnite no se anda con cuentos y la verdad es que lo van a banear rápido a sus cuentas y hacen este truco muchísimas veces Y llegados al tercer punto chicos, lo que nos restaría hacer es sentarnos en nuestra camita Ver como el bananín baila porque la verdad es que estos trucos no funcionan Así como están oyendo chicos No vean más videos de Roger PSN, no vean más videos de Free Fire como tener diamantes gratis, tavos gratis No vean nada de esos youtubers chicos vale Porque mandar un mensaje en el chat no va a cambiar absolutamente nada en el código fuente de Fortnite Y les voy a explicar por qué No solo de Fortnite sino de Free Fire, de cualquier otro juego no va a cambiar absolutamente nada Mandar un mensaje en la sección de chat De verdad crees que Fortnite es tan tonto para mandar un mensaje en el chat Que el chat no tiene absolutamente que ver con los comandos de la consola de Fortnite Es simplemente un chat en el cual nosotros hablamos y chateamos vale Si escribimos lo que queramos no va a actuar nada No va a hacer absolutamente nada en el código fuente de Fortnite No va a cambiar absolutamente nada Y de seguro va a venir el tonto de Turron que va a decir No bueno, dislike por clickbait Porque entré al video por diamantes gratis, por pavos gratis A ver, yo te estoy ahorrando muchísimo tiempo para que no bookses este tipo de cosas Este tipo de youtubers que la verdad es que sus trucos no funcionan para nada Y te estoy ahorrando muchísimo tiempo y la verdad es que un dislike Vamos, dame un dislike por ahorrarte tiempo de buscar este tipo de videos que no funcionan Y los youtubers están forrando dinero gracias a ti Sigue llenándole los bolsillos esperando que algún día te funcione alguno de sus trucos entre comillas Y en el book de la tienda es un book que, bueno, es un book normal Es un book sano que es como se llama en Ingeniería en Sistemas Se llama un book sano Hacerlo muchas veces la computadora como que no reacciona Pero no cambia nada en el código fuente Vale chicos, esto no tiene nada absolutamente que ver Con lo que vendría siendo la tienda Y ni mucho menos Porque la tienda queda en otra sección completamente distinta Y hay youtubers que se dedican a hacer este tipo de estafas Este tipo de cosas Engañar a personas No sé cómo duermen en las noches Literal, crear este tipo de contenido es bastante fácil Yo lo podría hacer Yo podría decir, bueno, esto sí funciona Y con una pequeña edición Recargo luego pavos Y los muestro como si me funcionase Y tengo 80 mil visitas Pero no lo hago porque yo soy un youtuber Perdón, correcto, vale Que les gusten las cosas bien hechas Que no me gusta mentir sobre todo Porque algún día les va a llegar la hora a sus youtubers como RogerBCN Que yo les recomiendo Voy a subir un video antes de este O después, no sé Lo voy a subir echándole mierda Literalmente mierda a RogerBCN Porque la verdad es un puto estafador Y merece ser denunciado por muchísimas personas Y yo les recomiendo, chicos Que lo hagan a partir de ya Que vayan a denunciar el canal de RogerBCN Porque es un auténtico estafador Un engañador Y merece ser baneado de la comunidad de YouTube Inmediatamente Y este video es para ti, RogerBCN Que la verdad es que creas un contenido Un poquito Todo el contenido de RogerBCN Literal está basado en mentiras En engaños Y la verdad es que no se cansa Este tipo Yo tengo durante mucho tiempo Me entiendo en el ojo O sea, pensaba que en algún momento Llegando a los 100 mil subs A los 110 mil Iba a parar Pero nunca, nunca ha parado Y este youtuber se dedica a hacer este tipo de cosas Yo me pregunto Cómo duerme en las noches RogerBCN La verdad es que deber de dormir Muy a gusto Con las miles y miles de visitas Que le dan los niños inocentes Pensando que algún día Este tipo de trucos Les va a funcionar Y nada, chicos Ese sería todo el video por el día de hoy Dame deslike Si te ilusionaste Por que creíste Que el video te iba a funcionar Dame deslike Venga A las personas que sean conscientes Y tengan cuatro dedos de frente Me van a dar un like Porque la verdad es que Les estoy ahorrando mucho tiempo de su vida Buscando este tipo de videos Este tipo de estafadores Les recomiendo que Aparte de que dejen de buscar Este tipo de contenido También lo que hagan Es denuncien Este tipo de personas Vale, chicos Porque mandar un código En el chat De algún juego No va a cambiar absolutamente nada En su código Y ahora sí que sí, chicos Nos vemos en la próxima Adiós